Estamos en la comunidad de Pucucari, en la casa de mis papás, bueno, de mi finadito papá José Duque y mi mamá Carmen Beatriz Iguescas. Soy priosta de la tercera semana de la fiesta de toros del señorcito de Girón. Estoy aquí para invitarles cordialmente a todos juntos para celebrar esta devoción que tenemos al señorcito de Girón. Se llevan a cabo por 10 días. El día lunes empezamos recibiendo la leche. El día martes hacemos los quesos para todo el resto de los días y para la gente, para todos los que están invitados. El día miércoles es la salida del señorcito de Girón. Le traemos a la casa de aquí, que somos los priostes. Continúa con la santa misa, que es a las 8 de la noche. El día jueves es los ensayos de los guías y por la noche tenemos el festival de los acordeanos. Llega el participante, se inscribe y participa. El primer premio es de 700 dólares, donado por los priostes. El segundo premio es de 500 dólares y el tercer premio es de 300. El cuarto es de 200 y el quinto premio es de 100 dólares. El día viernes por la mañana es la minga. Vienen desde Zapata, vienen la minga, traen la leña hasta la casa. Esto está organizado por el señor José Xinyin Lazo y la comparsa que es de los gansos. El día sábado a las 6 de la mañana tenemos el albazo que nos va a dar el prioste del año anterior, del 2022, que es el señor Ramiro Kishpe y su digna esposa, Digna Pintado. Después es la corrida de los toros que va a ser acá arriba por el lado de la capilla de Pucucari. En la noche son las vísperas en el centro cantonal de Girón. El día domingo es la santa misa a las 11 de la mañana y después de la misa es la procesión y a continuación es el reto, la loa. Por la noche va a haber el show artístico que viene a los padillas y la banda 24 de mayo. Para abrir el escenario vamos los priostes junto con la banda Explosión Tropical. El día lunes es la escaramuza y los fuegos artificiales y el cambio de priostes va a ser en el rincón del río. El día martes es la corrida de cués y el servicio a las platilleras. El día miércoles es la abierta del altar y la llevada al señorcito de Girón hacia la iglesia de nuestro cantón Gino, Girón. De todo corazón les invito a todos que vinieran y desde ya muchísimas gracias a todos.